La importancia de consolidar un sueño que normalmente es el primario para cada familia, el ser propietario, resuelve un problema del presente, pero también resuelve un problema del futuro. Nosotros venimos de una generación, lamentablemente, de inquilinos en nuestros últimos 4 o 5 años. Y eso genera para el presente un problema, pero para el futuro también. El hecho de encaminarnos a través de los programas nacionales, provinciales y municipales, trabajando de manera coordinada para resolver problemas de vivienda, significa resolver el presente y sembrar también una solución a futuro. Así que muy, pero muy contento, muy feliz. Esto que sea, Jorge, la emoción, cuando uno entrega un lote o una casa, es incomparable. Lo hemos vivido también yo hace dos años en la primera entrega de los lotes. Y feliz porque, bueno, sé que la gente lo recibe bien, lo recibe con cariño. Lo recibe bien el que le toca y también lo recibe bien el buen vecino que no le toca, pero sabe que un vecino va a estar mejor. Pido la disculpa de la demora, como decía el Ministro. Otra vez seguro no puede solo con estas cosas. Lo mismo que con los planes de pavimento. Hubo un Estado que no pensó en vivienda, no pensó en pavimento. Y entonces por más que uno va y recorre los ministerios, los pasillos, las soluciones nunca estaban. Hoy, gracias a Dios, en este año y medio, la innumerable cantidad de proyectos que alguna vez soñamos comienzan a hacerse realidad. Las Heras tiene obra de cloacas, tiene obra de pavimento, tiene obra de loteos, tiene obra de vivienda. Y esto no es mérito de un intendente. Es mérito de un presidente que tiene la voluntad, es mérito de un ministro que se anima a instrumentarlo, es mérito de una cámara de diputados que se organiza y da las herramientas legales para que esto suceda. Y nosotros somos los intérpretes de esa partitura y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Cuando las cosas salen bien, las soluciones llegan, se consolidan y tenemos la suerte esta de poder mostrarla. Lo que hay es, a partir de la decisión del presidente de volver a poner en agenda el tema hábitat y vivienda, a partir además de una decisión económica, porque no es solo tener la voluntad. Los presupuestos son los que definen de verdad si existe voluntad política o no de un gobierno, no las palabras. Y para que ustedes tengan una idea, este presupuesto multiplicó largamente en materia de inversión pública lo que venía sucediendo en la Argentina en los últimos años. Alguien se podría preguntar de dónde sale la plata de la renegociación de deuda que permitió que Argentina no pagara deuda para invertir en esto, para invertir en lotes, para invertir en viviendas, para invertir en pavimento, para invertir en escuelas, para invertir en agua. Cuando dejas de pagar deuda, tenés la posibilidad de pagar deuda interna. Y entonces es clave que se haya renegociado la deuda con los bonistas y que se negocie de una manera inteligente la deuda con los multilaterales, más claramente con el fondo. Y además valorar, valorar que Ferraresi como fue intendente sabe lo que representa el trabajo de los intendentes cuerpo a cuerpo con la gente y que trabaja sin distinguir, digamos, color político, sino imponiendo la impronta del Gobierno Nacional y que ha trabajado codo a codo con Javier y que nos ha permitido, digamos, pensar no solamente los lotes, sino que a la par de los lotes vengan las casas y que a la par de las casas podamos trabajar con el Ministerio de Obras Públicas y con vialidad para la infraestructura que requiere que esos loteos tengan acceso en pavimento, tengan agua. Así que realmente para nosotros es muy importante entendiendo además que, como decía cuando me tocó charlar, cuando me tocó hablar con los vecinos, tu lote, tu casa, tu barrio, tu lugar, tienen que ver con tu identidad y con la idea de que tenés arraigo, como decía Jorge. Así que para nosotros esto es fundamental. Como le preguntaban ustedes recién en el 2015, la posibilidad, porque se venía, era un país que construía viviendas y entonces uno soñaba con que eso era posible y lamentablemente hicieron que no sea posible, pero bueno, podemos cambiar esto y por eso recuperar cosas que quedaron inconclusas. Así que por eso la propuesta de él de poder cumplir con, digamos, 98 en agenda, vamos a hacer 150, para poder cumplir ese sueño y que ese sueño después sea permanente. Nosotros hablamos de políticas públicas, las políticas públicas se convierten en políticas públicas, es un error civil cuando la gente se apropia. Y que la gente se apropie. Cuando hablábamos también de las viviendas sociales, digo, nosotros vamos a hacer viviendas donde cada jurisdicción va a ponerle su impronta, entonces uno va a pasar por este lugar y va a decir, estas son las viviendas de Javier, o sea, eso es lo que aspiramos. Entonces, que él vaya las que hacen en otro y las haga más lindas, y bueno, y este es el desafío, generar eso, que la vivienda sea un bien, un derecho, y ese derecho se proyecta a lo largo de la lucha de la Argentina, y también genera arraigo, digo, porque el que no tiene posibilidad de desarrollarse acá, se va a otro lado. La vivienda, aparte de generar sueños y derechos, genera trabajo, muchísimo trabajo. Entonces también, digo, para la Argentina es un disparador de generar trabajo a partir de la reconstrucción argentina, donde la vivienda va a ser un puntapié inicial. Bueno, y en eso, bueno, agradecerle el trabajo que hizo el municipio, generar lotes, porque también, si los lotes no estarían, no podríamos hacer vivienda. Entonces, digo, también, digo, el esfuerzo y la visión estratégica de un municipio que define que tiene que tener una herramienta básica como es el lote para poder hacer las viviendas. Ahora firmaremos los convenios específicos, hay un proceso de licitación, y ese proceso nos llevará entre 70 y 80, 90 días. Javier, ¿y la inscripción ya se va a abrir en corto plazo? Vamos a seguir la misma modalidad que hicimos, y que fue una modalidad bien recibida por la comunidad, a través de la inscripción en desarrollo social, con los equipos justamente especializados para ir categorizando, en definitiva, las necesidades y que el vecino vaya eligiendo la modalidad por la cual va a participar. O sea que vamos a poner los planes de vivienda también dentro del contexto de la inscripción del loteo. Sergio, ¿qué le digo que se armó con la paritaria? Porque los trabajadores del Congreso venían retrasados y creemos que el salario es el motor más importante de la economía. Ustedes me han escuchado, ¿no? Ahora, en los últimos 10 años, repetir casi como un loro que la Argentina tiene un PBI cuyo motor principal, cuya turbina principal es el mercado interno. El mercado interno depende de que salarios, jubilaciones, no pierdan capacidad de compra. En los últimos 4 años, cuando el gobierno que se fue aumentaba las tarifas 4 veces lo que aumentaban los salarios o las cuotas de los créditos, 4 veces de lo que aumentaban los salarios, lo que terminaba pasando es que había pérdida de poder adquisitivo. Y eso va, de alguna manera, quitándole o desvaneciendo la potencia del mercado interno, el peso de ese motor, de esa turbina que es el mercado interno. El salario es el motor más importante, el ingreso, el ciudadano consumiendo, el jubilado en el kiosco, el trabajador en la verdulería, es el motor más importante que tiene nuestra economía y entonces recuperar salario es importante. Respecto de si la paritaria es para los trabajadores o para los trabajadores y la política también, me parece que hay algún medio de comunicación que se comió alguna curva porque no lee, pero bueno, en todo caso tendrán que leer mejor.